Es solo fútbol, pero la humillante derrota de Brasil en su Mundial puede provocar una nueva ola de descontento social. Anoche ya se produjeron algunos disturbios y todos recuerdan la contestación en la calle contra el gobierno poco antes de que el balón comenzase a rodar. Mientras su selección estaba viva, todos los problemas quedaron aparcados. Ahora pueden volver con estruendo al primer plano de la vida de ese país. Buenas noches. A su ex socio, esculpando de paso a la infanta Cristina al atribuir todos los delitos a quienes gestionaban en el Instituto NOS. Luego veremos qué implicaciones puede tener para el caso que esa confesión no entre en el sumario. Israel no cede. Sigue adelante con su operación militar en la franja de Gaza y ya son casi medio centenar los palestinos muertos tras los ataques aéreos del ejército hebreo. Ya han sido bombardeados 400 objetivos. La milicia islámica jamás sigue contestando con cohetes que alcanzan más allá de Tel Aviv y que no han provocado víctimas. Genaro García, el autor confeso del engaño de la compañía Go West, llevaba un tiempo vendiendo sus acciones. Hoy ha comunicado al mercado alternativo bursátil que su porcentaje de participación no era del 51% que había declarado a finales del año pasado. A 30 de junio su participación en la compañía que había creado había descendido a poco más del 47%. Es difícil calcular cuántos había embolsado con las ventas de esos títulos, pero la cifra puede estar entre 30 y 60 millones de euros. De nuevo un suspenso y esta vez la materia tiene más que ver con la vida diaria que con los conocimientos de los libros de texto. Hoy hemos conocido nuevos resultados del informe PISA que mide las capacidades de los alumnos de los países de la OCDE. Un 16% de los adolescentes españoles tiene problemas para entender una factura o una nómina y para tomar decisiones sobre gastos cotidianos. Están por debajo de la media. Veremos algunos ejemplos concretos de las preguntas para comprobar en qué han fallado nuestros estudiantes. Hoy ni rápido ni limpio el tercer entierro de los San Fermines ha sido lento y muy peligroso. Dos mozos han sido corneados por los toros de Vitoriano del Río. La manada se rompió desde el inicio del recorrido y uno de los astados se rezagó cerca ya de la entrada a la plaza. Uno de los heridos es un experimentado corredor de Chicago con el que habíamos hablado antes del entierro. Y en los deportes ese 7 a 1 de Alemania Brasil ha conmocionado al país sudamericano pero también a todo el mundo del fútbol. Nadie esperaba algo así, Manu. Es que nunca había pasado, Mónica. Es ya la peor derrota de la pentacampeona del mundo. El Mineirazo de 2014 ha superado al Maracanazo de 1950. El drama se reflejó perfectamente en las lágrimas de David Luiz. Las críticas son feroces, sobre todo contra el seleccionador. El representante de Neymar llega a insultar a Escolari como verán después de las noticias. Además, el entierro de Stefano y la épica del Tour de Francia. Abandona From, el contador pierde más de dos minutos y medio.